... Muy buenos días a todos, muchas gracias por venir esta mañana tan fresquita, pero yo creo que va a merecer la pena. Bien, para los que no me conozcan, mi nombre es Rosa Puyol, soy la presidenta de la Asociación Española de Filtología, aquí veo muchas caras conocidas, habituales, pero también veo gente nueva a quienes les doy la bienvenida y les agradezco que hayan venido hoy aquí a ver un poquito qué es lo que hacemos, que yo creo que les va a gustar al final. Vamos a empezar la mañana, vamos a hablar concretamente del contexto histórico de Nefertari para ponerla en el tiempo. Entonces tenemos aquí nuestra conferencia ante de hoy, ella se llama Cristina Pino, las personas habituales la conocen de sobra, pero para los que no la conozcan diré que ella es licenciada en Historia, miembro de la Asociación Española de Egiptología y gran conocedora de todo lo que tiene que ver con tumbas. Si uno va a Egipto y encuentra una tumba que dice esto no lo ha pisado nadie, esto no se sabe lo que es, esto es una cosa muy recóndita que no ha visto nadie, Cristina no solamente se la sabe, la tiene documentada, tiene una conferencia preparada sobre ello, es decir, se conocen todas las tumbas perfectamente, no es que sea particularmente necrofílica, pero le gusta mucho la decoración de las tumbas y entiende mucho y sobre todo y lo más importante es que tiene la cabeza muy ordenada para contarlo muy bien. Después a las doce tendremos a doña Lidia Montoya, es que me salía muy llano, Montero, me salía todo, Montoya, es que son apellidos muy parecidos. La Lidia Montoya que ya es doctora en Medicina, pero resulta que también me gusta mucho lo de la citología, ha hecho un máster en la Universidad de Barcelona y nos va a hablar ya concretamente de la tumba de Nefertari. Yo puedo decirles que como la tumba de Nefertari hay que entrar por grupitos, hay que entrar poco a poco, pues hay que esperar fuera mientras que unos salen otros entran. En el tiempo este de espera, Lidia nos estuvo contando, porque dentro de las tumbas no se lo puede explicar, nos estuvo contando la tumba de Nefertari y estábamos todos con la boca abierta, porque se la sabe, yo creo, que incluidas telagrañas y desperfectos. Entonces vamos a disfrutar visitando la tumba de Nefertari, iba a decir calentitos, pero bueno, vamos a decir que sentaditos, calentitos no mucho. Así que vamos a apagar los teléfonos y a disfrutar esta mañana con Nefertari. Muchas gracias. Cuando planteamos esta actividad, y la actividad fundamental era la tumba de Nefertari, siempre pensamos en que tenía que hacerlo Lidia, también pensamos que necesitaba, eso es lo que acaba de decir Rosa, meternos en el contexto histórico. Pero no me voy a meter tanto en el contexto histórico general, sino más bien en quiénes era el entorno, cuál era el entorno familiar de Ramsés II, el esposo de Nefertari. Y por eso vamos a empezar con esta diapositiva, que es la entrada del templo de Abusimbe, uno de los templos que están trasladados. Y en esta, como pueden ver, a los pies de los enormes colosos de Ramsés II, están representadas parte de su familia. Por eso pensé que era lo mejor para introducir a la familia de Ramsés II. Pero para poder entender a Ramsés II, tenemos que ir al origen de su dinastía. Dinastía la que llamamos Ramésida, porque la mayor parte de ellos a partir de Ramsés, y sobre todo a partir de la dinastía XX, en la dinastía XX todos se llaman Ramsés, y él es el segundo del nombre, y entonces llamamos a la dinastía XIX, XIX y XX, le llamamos a la dinastía Ramésida. Para entender la dinastía Ramésida, tenemos que volver a una época difícil de Egipto, por mucho que a la gente le encante la época de Amarna, pero la época de Amarna supuso una ruptura con todo lo anterior, sobre todo una ruptura del tipo religioso, y eso cuando se habla de Egipto es muy importante. Esa crisis, que duró aproximadamente unos 12 años, en los que Egipto se trastocó todo el mundo egipcio, desde el punto de vista ideológico, pero también desde el punto de vista físico, porque incluso trasladó la capital, y terminó de forma abrupta, a partir del año 12, desaparece toda la familia real, y la sucesión es una sucesión un poco conflictiva. El primer sucesor, después de la desaparición de Agenaton, es un tal Esmer Haddad, del que realmente no sabemos ni siquiera muy bien quién es. El sucesor, desde si conocemos bastante más, el siguiente es Tutankhamon, seguramente hijo de Agenaton y de una esposa secundaria llamada Quilla, y por último, alguien que incluso es de la generación del propio Agenaton, es decir, mucho mayor, que es Ai. Estos tres faraones se sucedieron de forma bastante rápida, todo el mundo sabe la juventud de Tutankhamon cuando murió, porque el año pasado precisamente iniciamos esta actividad con él, y Ai también era una persona mayor cuando llegó al poder, y nos encontramos con que son reinados muy breves y muy conflictivos, sobre todo porque no hay sucesión, y esto quiero dejarlo claro, esto es importante. cualquiera de los tres no tiene un sucesor, porque eso va a explicar muchas cosas. El sucesor va a ser Jorenjez, otro compañero, quiero decir, otro personaje de la época de Amarna, que había sido general, aquí, esto que es un relieve de que está en el Museo Británico, aquí se le llama gran general del señor de las dos tierras, por lo tanto era el militar más importante de la época, sobre todo de la época de Tutankhamon, y él se va a convertir en faraón. Las cronologías pueden variar muchísimo, yo he cogido una que me parecía la más adecuada, pero si cogen otro libro, sobre todo de von Beckerad, que no es la que yo he cogido aquí, puede variar bastante. Bueno, entre 1319 y 1307, llegó a ser faraón, y esta es su titulatura, aquí pone Jorenjez Amado de Amón, que significa literalmente Oros está en fiesta, todos los nombres egipcios tienen significados. Bien, y nos encontramos con el mismo problema, el problema es que Jorenjez tuvo dos esposas, esta primera esposa, llamada Imenia, con este precioso pareja que está también en el Museo Británico, y que desde hace muy poco se ha sabido que era Jorenjez y que era su esposa, algún día contaré la historieta de estas manos aquí cogidas, que es una historia muy bonita. Sí, bueno, la cuento. Es que esta estatua estaba en el British y ponía pareja de la dinastía XVIII, punto. Y hace unos años, excavando precisamente en la tumba de Jorenjez que está en esa cara, encontraron unas manos, y uno de los excavadores, uno de los arqueólogos que la encontró, de repente le vino la imagen de esto. ¿Y por qué le vino la imagen? Porque esto es muy raro. Jorenjez tiene la mano sobre la falda de su esposa y tiene las manos cogidas. Entonces, eso es muy raro de encontrar. Entonces, como no se podía sacar de Egipto, tuvieron que hacer un molde, el molde se lo llevaron al Museo Británico, lo compararon con el Este, y efectivamente, era el trozo de mano que faltaba, y ya sabemos que es Jorenjez. Tenía que contar el cerrito. La otra, no sabemos si cuando muere Imenia o al mismo tiempo, se casa con otra esposa que va a ser la gran esposa real llamada Mutnetjemet. Y esto es lo que vincula a Jorenjez con la familia real de Amarna, porque seguramente esta Mutnetjemet, tengo que poner el dibujo porque esto es de una tumba de Amarna y las tumbas de Amarna están muy destrozadas y se ven muy mal, por eso utilizo el dibujo. Entonces, esta que tenemos aquí es el nombre que pone Mutnetjemet, pero seguramente es Mutnetjemet, hermana de la gran esposa real Nefertiti. Entonces, seguramente lo que une a Jorenjez con la familia real es su matrimonio con una hermana de Nefertiti, que es la reina Mutnetjemet, que hemos visto anteriormente. Pero nos seguimos encontrando con la misma... Estas son las hijas de Agenaton y Nefertiti. Nos seguimos encontrando con el mismo problema, cuando Jorenjez no tiene hijos y tiene que buscar un sucesor y encuentra ese sucesor en esta persona. Se llamaba Pa Ramesu. Pa es el artículo en egipcio que literalmente significa él, francés. Entonces, este era Pa Ramesu, que era muchas cosas, significaba muchas cosas para Jorenjez. Era compañero de armas y era visir. Visir es como llamamos al primer, a lo que era entonces el primer ministro, utilizando una terminología que no es la que ellos utilizaban, pero todos nos entendemos con la palabra visir. Era visir, y aquí está representado como visir en esta preciosa estatua que está en el Museo del Cairo. Y como no se ve muy bien cómo es el traje, para que se den cuenta, este era el traje de los visires. Esta especie de faldón muy largo que les llevaba por el pecho y que se sujetaba por detrás de la cabeza con estos tirantes que seguramente eran rígidos, por lo que vemos aquí, esta es la tumba de Resmiré, por lo que vemos aquí, seguramente eran rígidos. Por lo tanto, él elige como sucesor a alguien de su generación. Era muy mayor, pero era su compañero de armas, su visir, y era sobre todo su hombre de confianza. ¿De dónde venía este hombre? De aquí, del Delta, de la ciudad de Abaris. Abaris es la antigua capital de cuando, la única vez que Egipto estuvo dominada, que estuvo dominada por los Ixos. Era la capital de los Ixos y su familia, era una familia de militares que venían de aquí. Y conocemos, bueno, conocemos un poco, sabemos que su padre se llamaba Seti, que su madre se llamaba Taenguaji, y por eso, yo he puesto aquí sus dos nombres, Parramesu, que es su nombre oficial, digamos, con el que nació, y cuando se convierte en faraón, pasa a llamarse simplemente Ramsés, Rameses. Él estaba ya casado con Sad-Ra y, a su vez, tenía un hijo que también estaba casado y también conocemos el origen. Tenemos incluso, en una tumba, tenemos el padre, tenemos representado al padre de Ramsés I, de Parramesu, que se llamaba Seti, los nombres se repiten y se repiten. En Egipto la costumbre no es que pasa de padres a hijos, sino de abuelos a nietos, pero eso es el nombre. Y quiero que se fijen en este nombre, porque el otro que está aquí representado, que no sabemos muy bien quién es, se llamaba Jaime Waset. Y luego volveremos a hablar no de esta persona, pero sí de su nombre. Por lo tanto, él venía de una familia de militares que venía del norte y le eligió porque ya tenía descendencia. Es decir, él sabía que era muy mayor, que iba a durar poco tiempo en el trono, pero le aseguraba la descendencia. La descendencia de Parra Mesu era este, el futuro Seti I, que a su vez ya estaba casado y que tenía ya descendencia a Ramsés. Por lo tanto, aquello fue una elección sabia desde el momento en el que aseguraba la sucesión porque los últimos años de la dinastía XVIII fueron inestables precisamente porque no se sabía quién era el sucesor y eso en el Antiguo Egipto era realmente, lo era en cualquier monarquía antigua, pero sobre todo en el Antiguo Egipto. Por tanto, la elección fue una elección digamos muy acertada que crea una nueva dinastía. Cuidado, ellos no tenían el concepto de dinastía que nosotros tenemos, ellos sabían que eran nuevos en la plaza, pero no sabían, el concepto de dinastía no lo tenían. Y quiero que además se fijen en una cosa y es que está representado a Seti con su hijo, con su hijo Ramsés. Luego volveré sobre este tema. Ramsés se convierte en faraón, aquí le tenemos en una escena muy peculiar que está también en el Museo del Cairo y este es Ramsés I, aunque no muy mayor, ya saben, en Egipto la vejez no existe, todo el mundo es joven, guapo, esbelto, salvo en la época de Agenatón y frente a un dios muy peculiar también que es el dios Set. El dios Set es un dios que siempre se ha ligado con lo malo, con lo que es con lo que es el caos, sin embargo, es uno de los dioses que están adorados en el norte, era el dios protector de la familia y la prueba es que su hijo se llama Seti y su padre se llamaba Seti que viene del dios Set y su mujer que se llamaba Sad Ra que significa literalmente la hija de Ra se convierte en gran esposa real. Aunque diga la palabra reina, reina no existe en Egipto, es la gran esposa real. Lo que pasa es que nosotros para nuestras convenciones decimos la reina pero realmente el título de reina no existe, el único título que existe es el de gran esposa real. Están en el trono aproximadamente un año, año y medio como mucho, muere y hay voy a aprovechar lo de la gran esposa real para explicar aunque luego Lidia lo va a hacer más detenidamente para explicar cómo se viste una gran esposa real. Una gran esposa real como esta que tenemos aquí que es Nefertari la gran esposa real lo pone aquí. Primero el rey este es el rey esto es Gemet que significa esposa y esto es grande en femenino. La segunda característica de una gran esposa real es que tiene cartucho. Solo los reyes tienen cartuchos dos su nombre metido dentro de un cartucho y la gran esposa real tiene un solo cartucho con su nombre en este caso el nombre de Nefertari. ¿Qué lleva puesto? Para empezar lleva esta especie de casco que es la diosa Nerbet la diosa Huidre la protectora del Alto Egipto y sobre todo la protectora del nacimiento de los dioses por lo tanto está ligado a la sucesión. Más cosas que lleva aquí Nefertari la corona Shuti que son la corona con las dos plumas las que tenemos aquí un poco incómodas pero el tocado también se las trae. Entonces distinguimos muy bien a la nueva esposa real no solamente por sus títulos sino por la indumentaria. Ramsés muere se construye una tumba muy pequeña pero yo creo que es una de las tumbas más bonitas que hay en el Valle de los Reyes no la hizo él la hizo evidentemente Seti I pero es una de las tumbas más interesantes que hay en el Valle de los Reyes y a su muerte su sucesor Seti I Seti I es un militar se ha educado en lo militar y aquí está en su templo funerario ofreciendo su nombre este es un nombre de coronación Me Ma'at Ra ofreciendo su nombre al dios Amon Seti va a estar en el poder aproximadamente depende de las cronologías entre 10 y 12 años y aquí quiero hacer una alusión a su nombre este es su nombre o sea los Reyes tienen dos nombres uno su nombre de nacimiento este que tienen aquí y luego cuando suben al trono adquieren otro nombre igual que los papas entonces el segundo nombre es Me Ma'at Ra el que acabamos de ver y su nombre es Seti y aquí tienen otra vez al dios Set Seti Meriamon Seti amado de Amon pero claro cuando cuando Seti se quiere hacer una tumba en el valle de los reyes que es un lugar donde domina Osiris o se quiere hacer un templo en Abidos que es el lugar de Osiris no puede poner a este dios porque es que resulta es el que mata Set es el que mata a Osiris por tanto queda un poco feo digamos y fijaros como cambia esta es en su tumba en el valle de los reyes sigue poniendo Men Ma'at Ra pero fijaros como la figura de Set ha sido sustituida por la de Osiris y este es en el templo de Abidos en el que ha hecho exactamente lo mismo la figura que debía de ser de Set la cambia por la de Seti perdón por la de Osiris por tanto todavía en el anteegipto era muy comprometido nombrar a Set y depende de donde encontremos el nombre de este rey lo vamos a encontrar con Osiris pero no os engañéis porque este es Seti I bien su gran esposa real es tuya en esta 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 preciosa está en en Roma en los museos vaticanos pero cuidado está usurpada es una estatua de la dinastía XVIII en la época de Aranje II hay bastante costumbre le borras el nombre le pones un nío y entonces ya se ha convertido en tuya pero sabemos que es una rena de la dinastía XVIII usurpada por la gran esposa real tuya y como veis tiene aquí una imagen que veremos más adelante esta mujer tuya sabemos cuál es su origen también es hija de militares se llamaban Raya y Rulla es difícil quedarse con estos nombres y conocemos a sus padres porque están representados en la tumba de una de sus hijas que sepamos tuvieron tres hijos dos hijas y un hijo el hijo importante del que vamos a ver luego es tras el segundo y quería que vieran otro tocado de la gran esposa real otro tocado que es diferente porque sigue llevando la diosa Negbet es decir sigue llevando el tocado de Negbet pero esto que lleva arriba esta especie de corona circular la llamamos modius porque es como la que estos modius es lo que utilizaban en Roma en el imperio romano bueno en la república romana para medir el trigo es una medida de trigo entonces como se parece a esta medida de trigo pues a esto le llamamos modius porque no sabemos como lo llamaban los egipcios bueno y en ese modius lo que lleva lo que le falta es eludeus esta ha sido esta es de Fertari esta es de Fertari que luego la veremos pero que esta es en el templo de Agustinbet y lleva exactamente el mismo tocado que lleva la su suegra la su suegra bien eh Seti es militar Seti lleva a cabo una serie de campañas unas en Nubia otras en Asia y estos son los relieves que están en la parte exterior del templo de Karnak en el que nos narran las campañas de Seti no lo traigo por las campañas de Seti lo traigo por las cosas que hay aquí representadas y que nos pueden llevar a pueden llevar a confusión aquí hay un personaje vuelvo para atrás está medio borrado aquí se ha podido reconstruir y se ha podido reconstruir su nombre se llamaba Meji ahí lo dejo sigo aquí lo tienes visto más grande y si se dan si te das cuenta hay una figura en principio que luego está como borrada y tapada por otra figura de un hijo real lo volvemos a encontrar aquí y aquí borrado para que se vean los dibujos aquí y aquí y ponía en principio comandante de tropa y portador del abanico este es el abanico Meji todo eso se borró y se puso el príncipe heredero el primogénito hijo del rey de su cuerpo su amado Ramesu es decir Transés todavía no seguía así siendo faraón borró la imagen de este Meji y puso la suya bueno la imagen daba lo mismo porque todos se representaban igual da igual o sea no había retratos entonces cambia el nombre y se pone él esto dio lugar a un montón de lucubraciones algunas muy fantasiosas como por ejemplo la primera que es que era el hijo mayor era el sucesor legal de Seti y que Transés de alguna manera le hizo desaparecer eso es una leyenda que corría por ahí y que Breasted difundió pero eso no tiene ningún sentido o sea Meji es un diminutivo de Amenenjab tenían mucha costumbre de poner nombres diminutivos y entonces Amenenjab no era un nombre corriente en la dinastía de 19 parece ser que sí era un personaje militar le dio a ser muy importante en la época de Seti y que durante un breve periodo del reinado de unos 10 años estuvo con Seti en las batallas pero que no tenía nada nada que ver con la familia real pero que sí se pasó pasó una cosa con él se practicó con él eso que se llama la damnati memoria es decir borrar su nombre porque en Egipto si no tienes nombre no existes entonces se practicó con él una damnati memoria y que no sabemos por qué es pero luego curiosamente cuando alguien intenta borrar el nombre de alguien como el de Agenaton luego resulta que todo el mundo habla de él entonces Meji se convirtió en una especie de mito del mito del militar egipcio y hay poemas poemas incluso de amor en las que el protagonista es Meji pero esa historia de que es un heredero y que el otro se lo cargó eso es una mentira que ya no cuela antes hemos visto otra representación en la que encontramos a Seti que está con su hijo esto no pasaba antes en la dinastía 18 nunca se representa al rey con su heredero o con sus hijos nunca ¿por qué de repente lo hacen en la dinastía 19? para demostrar es decir para dar el mensaje como decía ayer Antonio para dar el mensaje de que oiga cuidado que tengo sucesores que aquí no va a pasar lo que pasa en la mano por lo tanto a partir de la dinastía 19 lo más corriente es representar al rey reinante con su sucesor en el caso de Aronses ahora lo veremos que no su sucesor sus tropecientos mil hijos bien este es un esto está en avidos esto es la lista lo que llamamos la lista real de avidos en el que para legitimar la nueva dinastía Seti y su hijo Ramses están haciendo ofrendas a los nombres de todos los reyes de Egipto que les han precedido están diciendo estos son los que me han precedido y ahora los sucesores legítimos somos nosotros bien esa costumbre de representarse con el hijo aquí lo tenemos en una preciosa estela y este es Seti y este es Ramses el hijo del rey de su cuerpo para que nadie dude de su cuerpo su amado Ramses este niño que es la forma de representar a los niños en el antiguo Egipto con la coleta lateral no solamente a los príncipes luego veremos que también hay otros que se representan con coleta lateral sin necesidad de ser príncipes entonces este niño es Ramses este Seti y fijaos en este este que está aquí se llama Tía el nombre de Tía vale para hombre y para mujer bueno este Tía aquí está su nombre seguramente él va a ser el yerno se va a casar con una hija de Seti que también se llama Tía por eso cuando uno habla de la tumba de estos dos y de la tumba de Tía y Tía es que todo el mundo se queda un poco así entonces seguramente también su hija se casó con alguien que era un militar bien aparte ¿qué hijas tuvo que tuvieron Seti y la reina tuya? esta que es Tía la que está casada con este señor que se llama Tía esta es de su tumba y otra hija que solamente la tenemos representada aquí antes de ser lo que llegó a ser que se llamaba Genud Mirra Genud Mirra seguramente nació cuando su padre ya era faraón por lo tanto ella digamos era hija de un rey porque Tía había nacido antes de que su padre fuera rey esto lo tengo que aclarar aquí porque es importante o sea esta realmente es una princesa real esta no porque ha nacido ya cuando su padre es rey esta ha nacido antes de que su padre sea rey esto cuando veamos después las esposas de Aransés por eso lo explico Tía y Tía tienen una tumba en Saqqara esta es la tumba esta es la tumba de Jorenger antes de ser faraón preciosa maravillosa esta que está aquí es la tumba de Maya todavía más maravillosa y en el centro la tumba de Tía y Tía que literalmente es una chacuza quiero decir está mal hecha está hecha con unos materiales muy 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 malos parece mentira que alguien que es de la familia real y que incluso el propio Aransés II está representado en esta pared por dentro sea de tan mala calidad pero bueno tiene una tumba en Saqqara que es de los dos de la hermana y del cuñado Muere Seti y se construye yo creo que es la tumba más bella del Valle de los Reyes y una de las más bellas de Egipto o sea quien vaya a Egipto ahora que se puede visitar por favor esa no es la verdad y nunca es increíble por tamaño por decoración por simbología solamente para que os hagáis una idea de cuál es la calidad del relieve de la tumba he puesto este pero podría haber puesto cualquier otro la calidad del relieve de la tumba de Seti es increíble se construye la tumba más bella que se ha construido hasta ahora que se ha construido hasta entonces en el Valle de los Reyes y ninguno de los posteriores pueden ser más o menos interesantes la han superado muere Seti a cabo de 10-12 años y aquí tenemos a su hijo ya convertido en rey de Egipto esta es una estatua preciosa que algunos de los que estamos aquí acaban de ver está en Turín está en Turín es una estatua realmente maravillosa yo el único inconveniente que le encuentro en Turín es que la tienen pegada a la pared y la pared es de cristal y no puedes leer el texto que tienen detrás pero bueno es una costumbre que tienen todos los museos de poner las estatus pegadas a la pared las estatus son para rodearlas bien entonces aquí tenemos a Ramses con su hijo a los pies es decir a mi va a costumbre que hemos visto en su padre en los anteriores la va a repetir este es su nombre Ramses Mediamon como hijo de Ram Ramses amado de Amon y este es su nombre de coronación Userma Ratsetepenram es un nombre bastante bastante complicado pero aquí tenemos dos nombres va a reinar muchísimo tiempo y eso es un grave problema lo dejo para el final pero el hecho de que un monarca esté tantísimo tiempo en el poder en una sociedad en la que la esperanza de vida de la gente normal y corriente apenas alcanzaba los 40 o 45 años realmente eso es un regalo de 40 50 60 años es crear grandes problemas luego veremos lo primero que hace es seguir lo que ya había iniciado su padre y es cambiar la capital a su lugar de origen de donde venían sus abuelos al lado de Agaris construye una ciudad que todo el mundo llama Pir Ramses pero realmente es Pir Ramses que significa la casa de Ramses entonces lo primero que hace es trasladar la capital que estaba aquí en Memphis esa era la capital la traslada al Delta ¿por qué? porque a partir de la dinastía XIX nos vamos a encontrar con que Egipto deja de mirar hacia adentro hacia el sur y empieza a mirar hacia el Mediterráneo por problemas de amenazas pero también porque el intercambio de carácter comercial era importantísimo en el Mediterráneo esa es la razón es decir a partir de la dinastía XIX Egipto da un vuelco hacia el Mediterráneo en ese vuelco hacia el Mediterráneo va a haber enfrentamientos que ya los hubo antes evidentemente con Pismose III pero va a haber enfrentamientos importantes especialmente con el Imperio Hitita aquí se produjo la famosísima batalla de Cadés esa que ganó él pero que no ganó nadie aquí ya terminó el tabla él siempre cuenta cómo la ganó y bueno hay veces que Fernando Quesada a veces ha explicado cómo debe ser aquella batalla y es que tal y como la cuenta es imposible entonces él se vuelca hacia el Mediterráneo la amenaza del Imperio Hitita queda digamos frenada no por la batalla de Cadés sino por el tratado que se hizo después de la batalla de Cadés y por lo tanto estamos ante un rey de tradición militar como lo había sido su padre su abuelo y todos sus antecesores este es del templo de Abusimbel el rey está en la batalla de Cadés dirigiendo bueno él lleva el carro dirige las tropas dirige a Bombo todo todo la gente no le hace falta a nadie no le hace falta a ningún ejército porque todo lo hace o sea si alguien se da a Bombo en Egipto debería meter a Ramsés II bueno Ramsés tenía una adoración especial por su madre su madre la gran esposa real tuya fijaros hasta qué punto es importante luego veremos otras cosas que este es uno de los colosos de Abusimbel que hemos visto en la entrada en la primera diapositiva a los pies del rey está su madre tuya más esta es otra estatua de la reina tuya también es usurpada es de la dinastía XVIII también me la han usurpado está muy deteriorada está en el museo del Cairo entonces todas estas estatuas que tenemos de la reina tuya no están hechas en época mientras fue esposa de la esposa real sino que se hicieron en época de su hijo tan importante era que le hizo construir este es el Rameseu es el templo funerario de Ramsés II justamente al lado aquí en este espacio que he señalado con la flecha hizo construir para su madre un pequeño templo aquí está esto es lo que queda esto es lo que queda de ese templo apenas quedan las columnas del peristilo que tenía adelante solamente nos queda esto pero es la primera vez que un monarca en Egipto hace en su templo funerario una capilla no un templito dedicado a su madre de Roche-Noblecourt decía que esto era un mamisi un mamisi no es eso un mamisi que está en todos los templos en todos los templos a partir sobre todo de la dinastía XXX es el lugar del nacimiento del dios no del rey esto no es un mamisi esto es un templo dedicado a la memoria de su madre de la gran esposa real tuya la gran esposa real tuya tenemos además se encontró bueno esto que ven aquí tan grande no llegan durante centímetros es la cabeza de un caloco que está en el museo de Luxor y porque la reina está enterrada ya en el valle de las reinas del que luego hablará Lidia como ven tiene aunque está muy deteriorado tiene cartucho en el que aparece su nombre y este es el estado de su tumba que es bastante deplorable está justamente al lado de la tumba de Nefertari por tanto muere su madre le hace su tumba y ahora vamos a ver quiénes son las otras mujeres de su vida aparte de su madre que son las esposas la primera la más importante la que está en todas partes Nefertari no hay sitio que no comparta arances con Nefertari la mitología sobre Aransés cuando digo la mitología me refiero a la mitología del siglo XX cuando todos veíamos los diez mandamientos y veíamos que la pobre Nefertari estaba colada por Moisés y lo malísimo que era Aransés II es que se ha creado una mitología en torno a esta familia que no tiene nada que ver con la realidad es decir nunca ningún rey de Egipto salvo quizás Agenaton ha hecho tantas cosas para demostrar el amor que sentía por Nefertari esta es la más importante de su gran esposa real tan importante que la representa en el Ramesé junto con su suegra aquí están representadas Nefertari y su madre la reina tuya él está aquí en sus batallas pero sus mujeres están representadas al lado y estos son los colosos que están en la entrada del templo de Luxor y aquí está Nefertari si nos metemos dentro del templo de Luxor y entramos en el patio donde están todos estos colosos de Aransés II y nos vamos a los lados ahí está Nefertari y Nefertari con su título cuidado señora del sur y del norte y señora de las dos tierras exactamente el mismo título que tendría el faraón el faraón se llama el señor de las dos tierras entonces su categoría como esposa real es la que ninguna mujer hasta entonces había alcanzado tal es así que en Agusimbel si recuerdan Agusimbel son estos templos que se trasladaron los cortaron en trozos muy grandes los alemanes hicieron estos dos inventos que los que lo habían visto realmente es impresionante verlo por dentro entonces los trasladaron enteritos tanto el de señor Aransés como este que tenemos aquí que es un templo dedicado a su esposa a Nefertari en el templo es un templo vamos a ver no es un templo dedicado a Nefertari es un templo dedicado a la diosa Hator pero esta que está aquí es Nefertari como Hator Nefertari como diosa él aparece evidentemente porque es el rey pero dénse cuenta de otra cosa la altura está está a la misma altura que el rey porque está como diosa pero es Nefertari como Hator y en lo que están representados aquí abajo son los hijos algunos de los hijos he puesto aquí los nombres pero bueno no hace falta saber cómo se me llamó me llamó tanto chicos como chicas tanto hombres como mujeres están aquí representados es un hipogeo es decir está excavado en la roca lo único que podemos ver hacia el exterior es esto y no es un templo excesivamente complicado como veis solamente tiene una nave y luego tiene tres capillas en el fondo este es el interior del templo que hizo para su esposa Nefertari esto es lo que acabamos de ver esta es la sala le llamaríamos una sala hipóstila con estos pilares y que en esos pilares que aquí los podemos ver mucho mejor en esos pilares son capiteles jatóricos porque tienen la cabeza en el capitel es la cabeza de la diosa Jator y luego representaciones de Nefertari como Jator o como ella misma por absolutamente todos los muros del templo nunca tampoco se había hecho un templo dedicado a una gran esposa real como es el caso esta es la parte del interior es decir la parte de la capilla a la que no se puede acceder y como ven el protagonista evidentemente siempre es el rey pero la altura de Nefertari perdón esta es Nefertari la de Nefertari haciendo ofrendas a las diferentes diosas es lo que llena todo el espacio por tanto estamos ante una situación que hasta entonces no se había dado bueno ¿qué pasa con Nefertari? he puesto esto para explicar para los que no están familiarizados con la escritología esto es el festival sed cuando un rey cumplía 30 años de reinado a veces antes porque por ejemplo a Genato no reinó ni 12 y fue un festival sed o sea a veces antes pero lo normal es que cuando cumplieran 30 años hacía un festival de renovación de la juventud del rey festival que tenía un montón de de ritos pero que ese festival esto es del rey de la primera dinastía ese ese ayer nos lo ayer nos lo estuvieron contando en la conferencia de ayer pero este está haciendo la misma carrera que está haciendo este que es Senuseret es decir el festival se celebraba a los 30 años bien este es el templo de Karnak y en el templo de Karnak está representado el festival sed aquí tienen al recorriendo igual que en las otras está representado el festival sed del año 30 del reinado de Ramsés y Nefertari ya no está por tanto se supone que murió antes del año 30 es que es que vivía mucho tiempo y teniendo en cuenta que la esperanza de vida era breve pero en las mujeres es todavía más breve todavía mucho más breve porque los partos que tenían que ser muchos para asegurar la descendencia es decir era difícil la supervivencia femenina por tanto en el año 30 Nefertari ya no está ¿y quién la sucede? no la sucede porque estaba casada al mismo tiempo con estas dos la sucede se convierte en gran esposa real Iset Neferet que significa Isis la bella para entendernos así como de Nefertari todo lo que queramos de Iset Neferet no tenemos casi nada estas pequeñas estatuillas las dos están además en Bruselas pero se la conoce sobre todo por ser la madre de este señor que es Jaén Ouasset luego hablaremos de Jaén Ouasset aquí aparece en esta estela que es una estela que está hecha que está en Gero y Sisila que es una cantera Ramsés está aquí ofreciendo a Ta y a Nefertu y detrás de él perdón delante de él está su hijo Jaén Ouasset y detrás está Iset Neferet ya gran esposa real y una hija que se llama Bintanat otra hija hija evidentemente de Iset Neferet aquí está con dos de sus hijos otra de las poquísimas representaciones de esta gran esposa real otra gran esposa real una de las hijas si había que casarse con alguien que fuera de la realeza evidentemente no iba a ser con una extranjera lógicamente tenía que ser o con las hermanas o con las hijas entonces después de Iset Neferet una de sus hijas se va a convertir en gran esposa real una de las hijas de Ramsés e Iset Neferet aquí la tenemos esto que pone aquí la hija del rey la gran esposa real Bintanat que tiene un nombre muy raro ese nombre es un nombre extranjero nuestro compañero Pancho dice que es como sería un poco como la Jennifer en España de la época quiere decir que era un nombre extranjero era un nombre que no era corriente en Egipto llamarse de hecho es el único que existe y nos cuesta leer su cartucho pero lo que es interesante es que la hija se convierte en gran esposa real esto es una estatua de Ramsés II a la que le falta me falta toda la parte de arriba pero se ha conservado todo el lateral con el nombre de una hija como gran esposa real fue enterrada en el valle de las reinas en la KV KV significa Queen Valley valle de las reinas en la número 71 y aparece aquí cuando uno entra en el templo de Karnak y entra en ese patio inmenso y lo que creo que se encuentra son estos colosos que están usurpados por Pinedyem en la dinastía XXI sin embargo de Ramsés y a los pies de Ramsés su gran esposa real su hija Vintanat bien más conocida es esta Meritamón que esta era hija de Nefertari esta estatua hasta hace muy bueno muy poco bastante se la llamaba la dama blanca porque no estaba muy claro que fuera Meritamón si sabemos por el tocado que era una gran esposa real pero esta es la parte de detrás y como veis aquí no se puede adivinar muy bien quién era sabemos que era una cantora de Amón pero no sabemos mucho más pero cuando se descubrió esta estatua enorme mide como cerca de 10 metros que es una estatua entonces esta sí está documentada esta es Meritamón entonces se vio que era exactamente el mismo esos pendientes de botón tan modernos que lleva luego cuando Lidia hable de la de la ya veremos los pendientes que llevan en el tocado son preciosos entonces esta es la gran esposa real Meritamón otra de las hijas pero en este caso hija de Nefetal la enterraron en la QV68 es decir en el valle de las reinas clarísimamente está muy deteriorada muy 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 deteriorada pero aquí se la ve perfectamente como gran esposa real pero la la tumba está en esta situación por eso he puesto el dibujo aquí debajo para que nos demos cuenta de que esta figura que hay aquí es la gran esposa real Meritamón tuvo otra gran esposa real que también era hija de Nefertari que se llamaba Genut Tawi como veis tiene su cartucha aparece en Luxor aquí está representada como princesa todavía cuando digo princesa tampoco existe título de princesa es la hija del rey aquí representada como hija del rey fue también gran esposa real y por eso tiene también una tumba muy deteriorada en el valle de las reinas más esposas reales Nebet Tawi la señora de las dos tierras significa literalmente no sabemos si era hija de Nefertari o de Isegneferet eso no lo sabemos pero sí sabemos que era hija de la otra gran esposa real y tiene una tumba también en la QV60 y aquí la tenemos la encontramos representada a los pies de su padre y esposo en el templo de Abu Simbel todavía hay más Genut Mi Ra su hermana su hermana la que había nacido ya como princesa real no se casaría nunca con tía porque tía no era princesa real tía había nacido antes de que su padre fuera rey pero sí eligió como gran esposa real a su hermana aquí la tenemos representada otra vez con el tocado característico ella hermana de Ramsés debía de ser muchísimo más joven que Ramsés porque cuando Seti llega al poder Ramsés es un adolescente y ésta nació cuando ya era rey o sea había una diferencia importante de edad pero ésta se convirtió también en gran esposa real y aquí una que me ha recomendado Enrique una gran esposa real extranjera que a la que se llamaba era una princesa hitita a la que le pusieron el nombre de Mahor Neferura bien era hija de Hatusili y de una señora de Hermas Tomal que era Pudujeta quiere decir que era ella la que mangoneaba esto fue un mangoneo entre Ramsés y la madre y aquí están representados la verdad es que los relieves hititas son feis cuando los comparamos con los egipcios son francamente feos y aquí tenemos representada a esta gran esposa real muy estropeada esto es Tanis Tanis es una ciudad que se hizo en la dinastía 21 cogiendo todo lo que había en Pierre Ramsés lo arramblaron con ellos y lo llevaron a Tanis con lo cual al principio cuando se destruyó la ciudad hubo un pequeño lío pero esta es aquí la tenemos Mahor Neferura muy estropeada hija una princesa hitita las negociaciones fueron tremendas esta es una carta que escribe Ramsés a la madre a la madre y dice mi hermana prometiste darme a tu hija eso es lo que escribiste pero lo has detenido y eso me disgusta ¿por qué no me la has dado hasta ahora? o sea debían de estar retrasando la cosa porque las negociaciones debían de ser duras ¿y por qué las negociaciones eran duras? porque fijaros lo que dice el rey de Jati hizo que su hija mayor fuera traída con espléndido tributo junto a ella de oro plata bronces clavos eslabones de caballos sin límite ganado cabras cañeros o sea las negociaciones para que la princesa viniera con todo esto debieron de ser larguísimas pero esas negociaciones las llevó a cabo la madre bueno el caso es que no sabemos nada más que esto qué pasó después con ella si tuvo descendencia no tuvo descendencia eso no nos llega se debía de convertir en una más de la real pero sí que sabemos que el rey de Egipto se casa pero como ya había pasado antes con una princesa de origen extranjero con una princesa hijita cosa que nunca pasaba con las hijas del rey de Egipto nunca una hija del rey de Egipto se casaba con un traje extranjero nunca es una especie de complejo de superioridad bien en Abusimbel está representada este matrimonio de una forma muy muy peculiar tan peculiar como que este es este es Ramsés adorando a dioses de Egipto aquí está la novia y aquí está el padre de la novia detrás a su vez tendiendo como culto a Ramsés y pone mientras tú brillas sobre el trono de Ra toda tierra está bajo tus pies para siempre entonces vinieron con espléndidos regalos eso no se le olvida nunca o sea el adote que trajo la niña vinieron los grandes jefes de cada tierra se inclinaron y retrocedieron asustados cuando vieron a su majestad todos los demás quiero decir que todo el resto de los pueblos pero esto es una pose esto es el lo que decía ayer Antonio Pérez de Largalcha esto es el mensaje es el mensaje que tiene que transmitir a la población de decirle aquí los bueno somos nosotros y todos los que vienen de fuera son inferiores vamos con los hijos si Seti se representa con su hijo no digamos nada Ramsés representado con sus hijos aquí tenemos una lista son solo los chicos son solo los chicos hasta 45 hasta 45 claro cuando me daré en real ¿cuántas esposas reales hay? 8 esposas reales más luego contar todas las que no eran esposas reales pues 45 chicos tampoco era tampoco era mucho ¿eh? entonces el problema se va a plantear luego con la con la sucesión vamos a ver algunos de ellos el primero Amon Ger Huemeneth que luego cambió su nombre por Amon Ger Gepeser fuera era hijo de Nefastari y como el príncipe Carlos de Inglaterra 25 años siendo heredero y se llevaba el trono sobre todo el pobre rejando porque se muriera su padre pues eso no había que no aguantarse 25 años evidentemente no como luchar con un señor que para la época vive 80 años es que es imposible bueno sin embargo fue muy importante porque durante 25 años fue heredero es el que está representado a los pies de su padre en la estatua de Kirin aquí precioso con esos trajes tan largos que llevaban todos pisados la coleta lateral que es propia de los propia de los príncipes sobre todo estas coletas tan largas cada vez más complicadas a medida que avanza la época la época ramésida pero este pobre no pudo suceder sin embargo debía de ejercer papeles muy importantes esto es el Wali que es un templo también reconstruido que se iba a quedar hundido cuando la presa de Aswan hoy está levantado se puede visitar y entonces aquí tenemos al príncipe presentando al visil al que le están entregando los collares del valor frente a su padre este Ransés evidentemente más grande y aquí le tenemos es decir 25 años de heredero son muchos años que van para hacer muchas presentaciones de gente importante se muere a un mujer de Peser y le sucede uno que se llama como su padre Ransés este es hijo de Iser Neferet sucedió a su bueno sucedió a su hermano como heredero pero se muere pronto y vamos con el tercero el más conocido de los hijos de Ramsés llamado Jaén Waset que significa el que aparece en Tebas el que aparece en Waset era hijo de Iser Neferet entonces a la muerte de Ramsés él se convierte en el heredero y es el más conocido porque llegó a ser primer sacerdote de Ta tenemos por eso digo lo de la coleta los sacerdotes de Ta sobre la peluca llevaban también una coleta lateral tenemos esta estatua que está en Londres que está hecha con una piedra que tiene defectos tenemos muchos shaktis suyos porque como bueno y este relieve preciosísimo que se ha encontrado en Dashul sabemos bastante de él porque como fue primer sacerdote de Ta tenía como misión el cuidado y el entierro del toro apis estuvo bastante tiempo y no solamente se le conoce por el hecho de ser el cuidador digamos oficial del toro apis que sabéis que se les llevaba a cabo esto es un entierro de lápiz aquí el lápiz está muerto ya momificado metido dentro de su catafalco está un pie de bocato de maica y en un carro muy aparatoso es decir esto debía de ser impresionante ver al toro envuelto en vendas que lo llevan debía de ser algo alucinante pero hace unos años en Dashul los japoneses que fueron los primeros que empezaron a utilizar un sistema de reconocimiento del terreno no con drones pero para ver que es lo que había enterrado debajo de las arenas del desierto en Dashul encontraron lo que quedaba de este edificio al que llaman el monumento de Jaén Oaset seguramente es un edificio que está dedicado o que se dedicó a sí mismo a su ca una parte del elemento personal de Jaén Oaset era no exactamente un templo es decir yo no se atreme tampoco a decir templo le llaman el monumento de Jaén Oaset que tenía una sala que se llevaba a cabo un culto tenía un pórtico con columnas pero sobre todo lo que quiero es la situación esto es lo que queda del monumento de Jaén Oaset ¿y qué tiene al fondo? Saqqara tiene Saqqara ¿por qué? porque le debía de gustar verlo desde aquí aunque fuera su ca el que lo viera desde aquí porque él es el primer gran egiptólogo de la historia el conservador de la historia cuando él llega a Saqqara y se mete a la pirámide de Unis que es un rey de la quinta dinastía y va por la primera vez que aparecen los textos de las pirámides entonces se da cuenta de que el nombre de Unis ha desaparecido que está destrozada y la restaura y no solamente la restaura es que no deja el cartelito diciendo con vaguano se pone aquí la comunidad de Madrid está restaurando esta iglesia por lo mismo es exactamente lo mismo es el jefe de los artesanos eso es lo que pone el sacerdote Ser el hijo real Jaén Oaset quien ha escrito el nombre del rey del alto y bajo Egipto Unis ya que no se encontró su nombre en ninguna de las caras de su pirámide porque el hijo real Jaén Oaset amaba mucho restaurar los monumentos de los reyes del alto y bajo Egipto cuya solididad amenazaba a Rina es decir es el conservador de la memoria histórica de Egipto se muere no puede suceder a su padre le sucede del tal el decimotercer hijo que ya por fin mayorcito se convierte en faraón de Egipto aquí como heredero y aquí ya convertido en faraón de Egipto bien todos esos hijos que tuvo Ramsés ¿dónde están enterrados? en una tumba en una tumba que hizo para ellos enorme para todos y cada uno de ellos para los chicos ojo para los chicos ¿ves? entonces esta es aquí están todas las tumbas del Valle de los Reyes fijaos el tamaño que tiene la tumba claro con tantos hijos con 45 hijos pues claro hacer una tumba para 45 tenía que ser importante esta es la KV 5 que es una tumba empezada en la dinastía 18 aquí que luego la fueron ampliando y está justamente enfrente de la suya o sea esta es la tumba de Ramsés y esta es la tumba de sus hijos de un tamaño realmente descomunal redescubierta porque en Wix hace unos años y bueno por dentro no es que sea la habla especial como podéis imaginar es decir tiene un montón de nichos termina en un nicho donde está Osiris y en cada uno de esos nichos pues se han encontrado restos de los príncipes y solamente podemos decir estos seis que están aquí sabemos con seguridad que están ahí enterrados pero seguramente había muchos más Amogh, Gepeser, Ramsés Seti, Meriamón Itamón y Salaktenamón pero seguramente había más pero claro las evidencias hasta ahora son esas esta tumba se ha dejado ya de excavar que en Wix ya prácticamente no hace nada y además es que no creo que para mucho para mucho más desde el punto de vista artístico desde luego no da para nada porque está muy destruida pero es que la tumba de Ramsés también está destruida es una zona muy conflictiva en el Valle de los Reyes que se inundó varias veces entonces se han destruido estas tumbas pero bueno también tenía hijas todas estas 42 42 que sepamos no sabía más pero quiero decir oficiales sabemos hasta 42 hijas de esas hijas nos interesa Iset Neferet porque se convirtió en gran esposa real de su hermano es decir cuando Merentá que tiene una tumba preciosa cuando Merentá sucedió a su padre su hermana se convirtió en gran esposa real y la pregunta durante mucho tiempo como la mentalidad cristiana me sonaba muy mal eso de que un padre se casara con su hija pues hubo alguien que empezó a decir que no que es que eso era simbólico que realmente no pasaba nada no pasaba nada esta es Mintanat y esta es su hija en la que pone la hija del rey es decir era gran esposa real con todas las consecuencias pero es que era de lado lógico quiero decir que es que no podemos aplicar la mentalidad cristiana occidental a la mentalidad que tenían sobre todo porque esto entre la gente corriente no sucedía pero la casa real era perfectamente normal porque el rey solamente podía juntarse con sus iguales y quien más igual que sus hijas o hermanas que eran de la casa real por tanto si sabemos por este relieve que está muy determinado por ese puesto este dibujo si sabemos que las hijas del rey eran esposas efectivas y que además tenían descendencia no sabemos su nombre pero desde luego aquí clarísimamente pone que es hija real termino con esta preciosa la cabeza de Aramse que está en el y para decir sobre todo que es una roca preciosa de repente muy interesante pero es el principio del fin quiero decir a partir de aquí la decadencia de Egipto dentro y fuera empieza a producirse y es que siempre en Egipto los reinados muy largos han sido muy conflictivos imaginaos todos los hijos que tenía esos hijos a su vez tenían sus propias familias y sus hijos que siempre estaban pensando a ver cuándo le toca y ya somos la familia real bueno debió de haber unas tensiones enormes dentro de la propia familia real y de los partidarios de unos y otros y eso a la larga acabó provocando una crisis profundísima en Egipto porque esos reinados con el Pepe y el segundo pasó lo mismo en la que eso está esos reinados tan largos acaban creando situaciones de conflictividad especialmente entre los propios hermanos que crean sus propias familias que tienen esperanzas de llegar a ser el próximo rey y que nunca llegan entonces imaginaos que el hijo XIII llega a ser rey ¿qué pasa con los hijos de Jaén Moacet? y los nietos de Jaén Moacet que habían o del primero o del monje que durante 25 años se han convencido de que iban a ser refugios y se encuentra eso crea una situación de conflicto realmente importante y a partir ya de la época del sucesor de este gran que fue antes que realmente tenía una madre la Egipto ya empieza a ser otra cosa diferente bueno y aquí lo dejamos uy me pasó un pelín para que luego ni te pueda hablar aplausos y aquí la pregunta lo dejamos y aquí lo dejamos